El sonido de los claxons fue incesante durante casi dos horas en la costera Miguel Alemán, desde el Parque Papagayo hasta llegar casi al Zócalo de Acapulco. Y es que automovilistas y el sector del transporte público fueron sorprendidos por una carrera organizada por maestros de escuelas del puerto en el marco del Día Internacional de la Educación Física. La carrera inició a las 8 de la mañana del Parque de la Reina con retorno en el Exgolfito frente a la tienda Urrera Costera, cerrando en su totalidad el carril Zócalo Base. A la altura del Exgolfito se habilitó contraflujo en el sentido Base Zócalo. Sin embargo, ante la falta de previo aviso por parte del ayuntamiento, muchos automovilistas que se dirigían a sus trabajos se vieron afectados. En la vía rápida, por ejemplo, la fila vehicular era extensa desde Calzada a Pie de la Cuesta hasta la costera Miguel Alemán. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.